La ficha pedagógica le permite planificar y organizar una sesión para que sea exitosa. Son dos cosas diferentes. ¿Tienen preguntas después del sábado? ¿Profesores? ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿No? ¿Vamos? Hoy comenzamos con el ciclo pedagógico. Un ciclo pedagógico es un grupo de seis casas de podis. Y necesitamos, escribimos un ciclo por sesión. Por ejemplo, un ciclo pedagógico para la sesión del sábado a las 10 de la mañana. Un otro para la sesión del sábado de las 11 de la mañana. Incluso si puedes duplicar, pero es un ciclo por curso de la planificación de la semana. Voy a compartir mi... ¿Está la buena película? ¿El ciclo educativo? ¿Quién es este? Sí, se ve bien, Pascal. No sé si lo puedes poner en forma de presentación. O sea, que ocupe toda la pantalla. Ahora, ¿ahora sí? ¿Ahora está bien? Sí, mejor. Mejor, gracias. Vale. Bueno, el ciclo pedagógico, los objetivos son la construcción lórica y progresiva de nuestra enseñanza. Para todo el tiempo, a utilizar una pedagogía adaptada al jinete. Y para buscar la autonomía y el disfrute de los jinetes. Un objetivo del ciclo pedagógico es la evaluación de los jinetes. Después, una sesión, un grupo de seis sesiones. La auto-evaluación de nuestra enseñanza y para verificar si los ponis y caballos son adaptados. Ahora, una ficha de ciclo pedagógico está aquí. Año, por ejemplo, ahora, 2020, profesoré el nombre del profesor. ¿Por qué el nombre del profesor? Porque si un día un profesor es enfermo, un otro profesor puede enseñar la clase sin problema. Porque la sesión está planificada. Ahora, ciclo pedagógico, ahora, más o menos durante un año, los jinetes montan 36 sesiones. Lo siento. Durante un año, vamos a tener más o menos seis ciclos diferentes. Por ejemplo, ahora, si es el ciclo pedagógico, más o menos, puedes estar el ciclo pedagógico número cuatro. Hoy somos el quince de junio, un, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis. Y el ciclo pedagógico se va del quince de junio al, qu'est-ce que j'ai dit, al, veinte de junio. Son seis sesiones. ¿Cuál es el día de la sesión? El día, por ejemplo, es el lunes a las cinco de la tarde. El lunes a las cinco de la tarde, el nivel adquirido, por ejemplo, es Pony de Oro. Los objetivos de los niños. Los niños quieren participar a las competiciones de semilleros. Vamos a escribir aquí, competición. Edad, podemos pensar entre ocho y diez. Tenemos seis, seis rinettes, perdón. Objetivos preparados en el galopédio de plata y motivaciones son competencias. Alors, je vais arrêter de partager, je vais repartager, tableau blanc et partager l'écran. Alors, ciclo. Alors là, je ne sais pas. Primera vez que escribo, ciclo. Ça ne va pas être facile, on ne peut pas écrire, non, non. Alors, quince de junio. Lo siento, soy como un bebé, ¿eh? De junio. A veinte, veinte de junio. Necesito un poco de entrenamiento, ¿eh? De junio. Es el lunes a las cinco. Tenemos seis rinettes. Seis rinettes. Ahora, ocho a diez años. Vamos. Vamos, gom. Gom. Voilà. Rétablir. Maintenant, je perds mon truc. Gom. Dessiner. Alors, c'est sa pièce. Son, ocho. Ah, j'ai pu le texte. Pourquoi j'ai pu le texte ? Ah, j'ai pu le crayon. J'ai perdu le crayon. Donc, parcage, texte, voilà. Alors, on a dit. Ah, mais si, je peux écrire comme ça, c'est mieux. Ocho. Ah, mais c'est plus facile, hein. Ah, on va recommencer, hein. Ah, j'ai trouvé, c'est mieux. Est-ce la primaire la baisse ? Voilà. Mais facile. Est-ce que vous parlez en spagnol, s'il vous plaît ? Vous parlez en français. Mais facile. Parce que est-ce la primaire la baisse ? Alors, c'est le cycle pedagorique numéro 4. De le professeur, hein, professeur J. Se va del 15 de junio al 20 de julio. ¿Vale ? Es la sesión del... Clase, sesión del lunes a las 5 de la tarde. Tenemos 8 o 6 jinetes. Niveau adquirido, poni d'or. Et après, preparan l'objectif de alope de bronce. Motivation. 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 Competition. Etat 8 a 10 años. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Es la primera parte, está esta parte. Después vamos a escribir las seis sesiones, las seis próximas sesiones. Aquí el 15 de junio, 22 de junio, 29 de junio, etc. Y vamos a elegir un fundamento, y el objetivo de la sesión, y el juego. Alors, on va retourner sur le tableau. Sur le tableau. Voilà. Alors, aquí va-t-il. 15 de junio, por ejemplo. Es una sesión con el fundamento de control, ¿qué es cuando dice la A? Dirección. Dirección. El 22 de junio, puede ser una sesión de control de la velocidad. El 29 de junio. Una sesión de equilibrio. El 6 de julio. El 6 de julio. Puede ser una sesión de pantalla. Puede ser una sesión de letters. Puede ser una vez más. a organizar una evaluación. La evaluación no es, puede estar, pero no es la evaluación del nivel y galope de bronce, por ejemplo, pero es la evaluación de cada cosa que enseñamos a los niños durante las cinco sesiones. En dirección para el galope de bronce puede ser dirigir al flote, control de la velocidad puede ser galopar en los plancos, equilibrio y puede estar, hacer un curso de varas en el suelo. Dirección puede ser una vez más dirigida al trote, pero más difícil. Equilibrio y trotar, levantado y sentado. Y la evaluación. La evaluación. Vamos a organizar una sesión para evaluar los cinco puntos, no una otra cosa. Vamos a evaluar qué los niños aprenden. Podemos organizar un juego de equifón, un curso de equifón, por ejemplo, para evaluar nuestra enseñanza. ¿Vale? No podemos, no es posible evaluar, por ejemplo, que los jinetes pueden ir del paso alto, alto, paso, paso trote, porque en este ciclo pedagógico no está un punto técnico, no está el punto técnico de una sesión. Pero, si puedes leer el programa, faltan cosas que podemos aprender en el ciclo pedagógico número cinco. ¿Está claro? Para profesores. ¿Está claro o no claro? Por favor. Pues, sí, sí. ¿Para profesores está claro? ¿Sí? ¿Puedes? 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 Ah, gracias. Gracias. Ahora. Ahora. Alors, on continue. J'ai perdu mon truc. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu mes... J'ai perdu mon slide. Voilà. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. J'ai perdu mon slide. Voilà. Vale. Alors, dependiente de l'objectivo de la session, el profesor va a elegir un juego a una activitat. Hacer un poco, un résumen de la session. Hola, Rémena. Y después, las observaciones. Las observaciones a escribir. Después la sesión, ¿eh? No antes. Está la tarde, vale. El 15 de junio, el objetivo está muy bien. Los niños pueden comprender todo. Y está una buena sesión. Ahora. El primer año es mucho trabajo. Es porque mi consejo es escribir no más de tres, los ciclos pedagógicos para no más de tres clases. Porque es mucho trabajo. Puedes visitar para otras clases. Pero en el primer año solo hay tres clases. Por ejemplo, el martes a las 5 de la tarde. El sábado a las 10 de la mañana. El domingo a las 11 de la mañana. Tres clases de un nivel diferente. Y escribir los ciclos para todo el año. El primer año es mucho trabajo. Pero después es más fácil. Porque pueden visitar para ganar mucho tiempo. Un resumen. Los tres fundamentos y los objetivos técnicos del ciclo. Conducción, control de la pedacidad, equilibrio. El diploma preparado. El plan de progresión. El aprendizaje, la motivación. La motivación de los rinetes todo el tiempo. Ser parte de un grupo. Según la edad, el nivel. Si cuando van a escribir un ciclo pedagógico. Cuando, por ejemplo, seis rinetes que son poni de oro. Quien preparan el galope de bronce. Que son entre 8 y 10. Y quieren preparar competiciones. Si en el grupo de seis es una niña. Quien es seis años que pone de oro porque es más pequeña y no quiere competir. Es importante cambiar esta línea y encontrar una clase que es más en adecuación con su motivación. El ciclo permite una visión. ¿Perdón? Una pregunta respecto a lo que acabas de decir ahoritica. Si tenemos una sola niña, digamos, que tiene una motivación diferente. Pero no hay otro grupo del mismo nivel. ¿Es preferible hacerle clase individual o sí dejarla en el grupo para que tenga la pertenencia con los otros niños? No, 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 son muy pequeños para tener una clase individual. Los niños, está bien para los niños que están en grupos. Después, al profesor, con esta pedagogía está posible, con los rinetes tienen una posibilidad para buscar la solución de un punto técnico. El objetivo es que la niña puede tener un objetivo un poco más alto que los otros. El objetivo es encontrar otros niños para tener un grupo de cuatro niños con más o menos la misma motivación. Porque entre la motivación de competición y la motivación de no quiero hacer competición es totalmente diferente. En mi escuela, desde el nivel Galopé de Plata y al nivel Galopé 7, los rinetes tienen la posibilidad. Estoy en una sesión de Galopé de Plata con una motivación de competición o estoy en una clase de preparación de Galopé de Plata, pero no quiero hacer competición. Es más fácil, cuando niños quieren hacer competición, tener una sesión de Galopé de Plata, Galopé de Oro, misma hora, con niños que quieren preparar competiciones. Es más fácil, es más fácil aquí. Bueno, es mucho tiempo, es porque es bien elegir tres niveles diferentes y tres edades diferentes porque después puede suscitar para otras clases. Porque si tienes 20 sesiones a la semana, por ejemplo, necesitas 20 ciclos pedagógicos diferentes, pero poco a poco podemos usarlo. Es una herramienta que es muy… que permite una visión de… ah, seis semanas. Yo sé que voy a hacer durante seis semanas, o sea, está más fácil. Y si el profesor no puede venir, su compañero, vale, el 22 de junio, cuál es el programa, vale, puedo hacer la sesión. Tengo la ficha pedagógica, tengo todo. Es más fácil. Vale. Bueno, ahora para el ciclo pedagógico, está terminado. La primera parte de la tarde, de la noche para mí, es terminada. ¿Tienen preguntas para el ciclo pedagógico? ¿Otras preguntas? No. ¿On continue? Pascal, existe la posibilidad de si alguien quiere preguntar una pregunta en español y Juanita puede traducirlo en francés, si alguien quiere hacer una pregunta y Juanita puede traducirlo para ti. Ah, bien, bien. Entonces, en todo lo que necesitan, puede hablar en francés y Juanita puede traducirlo, si alguien quiere eso. Ok, bien, bien, gracias. hop alors on va partager bon c'est toujours le même voilà hop alors hoy el programa es equifón profesores pueden mirar la película de equifón you could send to teachers que se ve bien la presentación si la que mandó María Inés si puedes todos puedes ver la película aunque con zoom no podemos mirar películas señora para todos si quieren ver el link que yo les envié por el chat para que vean el video de equifón y los obstáculos de equifón pero los obstáculos de equifón es para sábado hoy vamos a explicar qué podemos hacer con equifón en el club cómo podemos usar equifón en nuestra enseñanza ahora el objetivo de equifón es el desarrollo de la facultad del gdp para controlar su poni y perdón perdón ayayay voilà y la elección de opciones para cruzar obstáculos que correspondan lo mejor posible a sus capacidades el objetivo también es mejorar la calidad del entrenamiento de ponis y caballos no ponis no caballos no entrenamiento no que necesitan es importante que entrenar ponis y caballos ah ¿por qué le bloque o no o no o no o no o no 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 o no 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 o no no best más los tres fundamentos equilibrio control de la velocidad y conducción qué interés equifón es la construcción de los dispositivos y obstáculos permite la adquisición de diversas habilidades relacionadas con los fundamentos las reglas son 18 obstáculos oficiales de equifón y si es un obstáculo con un salto el rinete tiene la posibilidad con un camionero un poco más largo y no saltar el salto es para ir más rápido y es más difícil los niños conocen los 18 obstáculos y pueden entrenar en la escuela cuando cuando los rinetes vienen para participar en una competición conozco el salón conozco el swing conozco el círculo los niños conocen todo solo los niños no saben cuál obstáculo será el primero el segundo el tercero pero conocen los obstáculos la realización del curso y la elección de la secuencia de los dispositivos permite una situación variada y lógica para la competición es importante que el terreno es grande porque los obstáculos de equifón necesitan espacio cuando cuando una pista esta pequeña es más difícil que los jinetes pueden ir adelante es importante tener material adecuado para el tamaño del campo y los profesores las escuelas necesitan barras con muchos conos muchos conos y pelotas y soportes y ups la ups la alors la un curso de equifón como dibujar una clase una pista son 18 obstáculos oficiales y un curso de equifón tiene entre 6 a 10 obstáculos los los primeros obstáculos deben permitir que los ponis o caballos pueden avanzar por ejemplo las puertas vamos a repetir una vez más esta película el sábado solo está para una presentación de la disciplina de equifón después que los jinetes pueden ir adelante después vamos a alternar conducción con primero curvas largas después curvas cerradas y curvas invertidas con por ejemplo el labiranto y situaciones de equilibrio con el equilibrio longitudinal en el salto o equilibrio lateral por ejemplo este obstáculo es el lazo cuando hay un salto un obstáculo con un salto siempre hay una opción de no salto de no salzar por ejemplo en este obstáculo o las filetes pueden tener una línea recta para saltar dos obstáculos o pueden entrar en la puerta y después pueden saltar solo el vertical salir entre las puertas o si los niños no quieren saltar pueden dibujar un u en la pista en la chica en español la herradura la herradura o la herradura para un otro dispositivo de salto es es la la opción la más difícil perdón un momento Pascal pueden por favor silenciar sus micrófonos y si tienen alguna duda sobre los obstáculos que Pascal está hablando pueden ver los diagramas que fueron enviados para que vayan entendiendo cómo se hace después este obstáculo es la z y o los junietes pueden saltar los dos obstáculos y pasar entre los conos o es un camino más largo para hacer una z para salir del obstáculo sin saltar que es importante es evitar los recorridos demasiado complicados que es difícil para los niños que pueden confundir y es difícil a evaluar para el jugador es una competición que para el jugador necesita mucha atención cuando cuando el primero rinete está bien pero cuando es el 65 número 65 es difícil tener la concentración es porque es importante tener un circuito lógico es un ejemplo de curso pero está para sábado hoy hoy vamos a entrenar y cómo usan el equifón en el club durante una sesión los profesores pueden usar el equifón y con un material un poco más simple no más material que para una competición es todo el tiempo la misma cosa los dispositivos y obstáculos permiten la adquisición de habilidades relacionadas con los fundamentos y con los objetivos de los ponigalopes y de los galopes de jinete cuando vamos a organizar un entrenamiento en el club son dos posibilidades o un entrenamiento para preparar una competición con las reglas de los obstáculos con las reglas de la competición o solo para introducir un objetivo técnico para introducir una habilidad con un obstáculo más fácil más simple de equífone cuando vamos a organizar una sesión de entrenamiento es mejor usar tres o cuatro obstáculos con el mismo fundamento porque por ejemplo en la ficha que tienen y que vamos a explicar hoy es un fundamento de dirección con un objetivo técnico dirigir al trote porque es más fácil instalar tres o cuatro obstáculos con el mismo fundamento primero para respetar el principio una sesión un objetivo técnico una actividad para respetar el ritmo del niño con sesiones de organización de 40 minutos a una hora como máximo para respetar la capacidad del niño para integrar nuevas cercas y las diferentes opciones para gozarles para orientar los consejos técnicos en función de la elección del fundamento si es un fundamento de dirección los consejos más o menos son todo el tiempo los mismos pero si tienes en la pista un obstáculo de equifón de equilibrio un otro de más control de la velocidad un otro de dirección vamos a tener a dar muchos consejos técnicos y para el niño no es claro pasa entonces tres o cuatro obstáculos con el mismo fundamento por ejemplo aquí son cuatro obstáculos de equifón para profesores necesito un poco más pequeño para profesores ¿quién puede ser en una clase? el número uno el número dos el número tres no puedo ver conversar puedo ver la conversación número uno pueden escribir profesores pascal 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 sorry you are you're just with one slide we don't know if that's slide is the one you want to show or you want to show yes with the circle the labyrinth slalom and the z you have three pictures you have this one I don't know with three small pictures that we cannot see really what is happening and it's the name is el el que interese equifón oh la no 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 photo tool oh I have problem yeah I have a problem no no I have a problem I have a problem no no it's not that I have a problem can you see here the orange slide okay yes now we can see this slide you were talking yeah we haven't seen any of this no the first slide I told you no since when didn't you see since I think since the first one no we didn't see either since this one no no you didn't see no we we just stay on this one ah and I was speaking alone I didn't okay cool we start there we start there okay sorry lo siento lo siento I don't no no se que pasa bon okay alors quale es el interés de equifón vale eh eh I was feeling very lonely but now I understand why if you didn't have the okay sorry lo siento eh la el interés de equifón es que la construcción de los dispositivos y obstáculos permite la adquisición de habilidades relacionadas con los fundamentos para niños eh que es importante y que los niños son 18 obstáculos oficiales y los niños pueden entrenar en la escuela en cada obstáculo que es más fácil cuando los niños vienen para conocer la pista son entre seis y diez obstáculos pero los niños conocen los obstáculos no es una sorpresa cómo puedo cruzar este obstáculo el terreno vamos a sábado a tener más tiempo en en películas porque hoy el objetivo es cómo usar el equifón en el club cómo armar una pista para una sesión de 45 a una hora necesitamos mucho material con varas conos pelotas soportes para equifón son 18 obstáculos oficiales tienen los obstáculos cada profesor yo creo que tiene los 18 obstáculos y el curso para una competición tiene de 6 a 10 obstáculos no más porque es una disciplina que necesita mucho tiempo es porque 6 a 10 obstáculos es suficiente cómo dibujar una pista primero los primeros dispositivos deben permitir que los ponis y caballos pueden avanzar por ejemplo las puertas que es un obstáculo fácil y los jinetes pueden ir al flote o al galope el número uno no puede ser un obstáculo de equifón con un salto o para los niveles más más avanzados para los primeros niveles no puede estar un obstáculo con un salto o si es un obstáculo con un salto para los jinetes que tienen un nivel avanzado puede estar el tren pero no otro obstáculo primero avanzar después durante un curso vamos a alternar conducción primero con curvas largas después con curvas cerradas y curvas invertidas y para el fundamento equilibrio situaciones de equilibrio longitudinal y lateral cuando hay un obstáculo con un salto siempre hay una opción de no saltar que es más que necesita más tiempo pero si un rinete no quiere saltar tiene la posibilidad de no saltar la opción con un salto que es la más difícil debe ser la más rápido que necesita menos tiempo desde el obstáculo anterior y para contar el obstáculo si es número 5 el camino entre el 4 y el 5 debe ser más rápido para la opción de salto y entre el 5 y 6 igual está para sábado vamos a alternar obstáculos donde los jinetes pueden ir adelante y obstáculos para ser más adelante es importante evitar pistas muy difícil a dibujar para los niños y para el jugador porque es difícil que el jugador pueda ser concentrado todo el día pero todo está un poco rápido porque el objetivo de la clase hoy es equifón en el club puedes ver la película en la ron rar sí para todos sí sí estamos bien vamos bien porque está bloqueado en el club está igual los dispositivos de equifón permiten la adquisición de las habilidades relacionadas con los fundamentos y permiten ganar tiempo y eficiéndad durante las competiciones no es el día del domingo a la mañana explicar cómo cruzar un objetivo de un obstáculo de equifón no es posible no es tiempo esta competición los rinetez están aquí para competir para explicar dónde pueden cómo cruzar un obstáculo y es importante que los rinetez y los policial pueden entrenar en el club para tener confianza porque todos saben cómo cruzar un obstáculo y dependiente de las habilidades cómo está más fácil cuando vamos a organizar una sesión de equifón en el club que es importante es elegir tres o cuatro obstáculos con el mismo fundamento ¿por qué? primero para respetar el principio una sesión un objetivo técnico una actividad para respetar el ritmo del niño con sesiones de 45 minutos a una hora como máximo para respetar la capacidad del niño para entregar nuevas cercas y las diferentes opciones para cruzar las las para orientar los consejos técnicos en en función de la elección del fundamental que está muy importante para el profesor porque para repetir consejos e instituciones aplicables a los obstáculos así es si es una sesión con obstáculos solo para con el fundamento de dirección el profesor va a dar todo el tiempo más o menos los mismos consejos a los genetes es más fácil para los genetes integrar las habilidades por ejemplo para el para el fundamento de conducción son cuatro obstáculos de oficiales hay el círculo el laberinto el slalom y la zeta a los profesores pueden escribir para vosotros cuál es el número uno dos tres cuatro para armar una pista con los genetes para con el fundamento de conducción puede inscribir con dos converser converser alors puede inscribir número uno número dos número tres número cuatro y número no no más no hay sonido que no tiene sonido pascal nadie tiene sonido ellos están escribiendo por el chat yo te hablo yo Ana Roballo dice círculo primero dos slalom si si puedo leer tengo la conversación perfecto ¿cuál es el obstáculo el más fácil el más fácil para un genete ¿cuál es el más fácil el más fácil slalom vale vale Arnoldo vale slalom el más fácil slalom entonces el número uno el slalom el más fácil el slalom después ¿cuál es el número uno slalom número dos entre el círculo el laberinto la z cuál es más fácil número dos número dos círculo puede ser el círculo vale el círculo vale porque el jinete va a controlar los hombros del caballo del pony número uno el slalom porque es más fácil solo tener los hombros a la derecha y después a la izquierda y el círculo el jinete debe controlar las ibs i forget the hips i forget the hips maria inez maria inez las caderas i forget the hips la cadera la cadera control hombros y cadera vale número uno slalom número dos círculo número tres número tres laberinto o zeta cuál es el mal fácil laberinto 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 así el número tres laberinto para curvas reversadas y el último que es el más difícil porque los jinete necesitan el control de los hombros de las caderas y curvas reversadas entonces número uno el slalom número dos el círculo número tres el laberinto número cuatro la zeta vale profesores sí señora sí señora vale ahora hoy vamos a trabajar con el juego el de los amigos es un juego para usitar es una traducción hay que en el club para el objetivo técnico de dirigir al chote tienen todos la ficha del rollevo de amigos o no sí pascal sí hay no lo puedo poner directamente porque no sabía que quiera usar hoy sí te lo quiera usar tú me enviar otras cosas y me enviar esas cosas pero puedo enviar por el chat ok 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 so we will train today with teaching vamos a trabajar con la ficha una ficha que es para ficher santo busco santo samedi y va chercher el rollevo de amigos el rollevo el rollevo el rollevo el rollevo sorry pascal you need a rally yeah that's the rally oui ok le rally des amis rally friends you can send them voilà et le rally alors on va fermer pourquoi je l'ai pas porque no tango la ficha aquí alors alors quieres que ahora la ficha pascal la si primero quiero presentar el si si después será ti primero quiero presentar me he perdido la ficha j'ai perdido ma ficha ah voilà y la si vamos a ahora a estudiar una ficha una ficha que es el revo de los amigos y como un objetivo técnico de dirigir al trote para rinetes que preparan el galopé de bronce ahora ahora está para luis ahora puedes puedes compartir no puedes compartir comparto ya la ficha pascal y la ficha primero y el slide la película por favor ok Ahí lo pueden ver. Buenas tardes. ¿Sí pueden ver la ficha? Sí, Luchito. ¿Sí? Sí, Luchito. Sí, claro. Bien. Entonces, pues, en este nivel, pues, ya cambiaron un poco las habilidades de los niños, ¿sí? Entonces, vamos a observar cómo se diligencia una ficha pedagógica para unos niños que ya empiezan en su carrera de la parte de la disciplina de Kifón. Entonces, estas actividades nosotros las vamos planeando, pues, todo con el fin de que ellos conozcan los dispositivos y puedan llegar a su objetivo técnico, que en este caso sería dirigir al trote. ¿Listo? Entonces, pues, voy a irles leyendo un poquito la ficha. Y si no me entienden, entonces... Luis. Dime. Despacio. Bien, despacito. Despacio. No, no, está muy bien. Despacio. Bien. Entonces, recuerden que, pues, tenemos que llenar nuestras fichas pedagógicas. Entonces, esta ficha se realizó para hoy, 15 de junio de 2020. El lugar, que son sus escuelas donde ustedes trabajan y se desempeñan. En apellidos y nombres, pues, va la ficha del nombre del profesor que va a dictar la clase. Pues, en este caso la coloque en mi nombre porque, pues, la dictaría yo. Y el juego es el relevo de los amigos. ¿Listo? Este juego, el relevo de los amigos, la encontramos en los juegos que Pascal, ella hace y dirige, ¿vale? Los fundamentos para trabajar en esta ficha pedagógica sería la conducción. Y el objetivo técnico de la sesión sería dirigir al trote. Recuerden que este objetivo técnico lo encontramos. Ahí pueden ver bien las diapositivas. ¿Me escuchan? Sí, sí, bueno. Sí, ahí. Entonces, recuerden que este objetivo técnico lo vamos a encontrar en el nivel galope de 11, que está acá en esta zona. Y el objetivo sería dirigir al trote. Acá se lo subrayé en azul. Bien, entonces ustedes van a su ficha, buscan el objetivo y plantean la clase como ustedes lo deseen. Bien, en los requisitos. Entonces, estoy suponiendo que tengo un grupo de niños de entre 7 y 8 años. Los galápagos que voy a necesitar son para los caballos que tenemos en la escuela, que para este nivel los tenemos entre 1,30 y 1,48 centímetros. Bien, el número de jinetes en el cual vamos a trabajar serían 6 jinetes, pues con sus 6 monturas. Y el nivel adquirido es el nivel anterior al nivel galope de bronce, que sería pony 3 o pony de oro. ¿Listo? Entonces, recuerden que el nivel adquirido es el anterior. Yo estoy trabajando en los objetivos de galope de bronce, pero el nivel que ya tienen los niños, que ya han superado, es el nivel pony de oro. Bien, en adaptaciones, recuerden que los caballos tienen que trabajar en grupo y aceptar los materiales para que ustedes puedan desarrollar sus clases. En este caso de arneses especiales, no necesito, porque de pronto no tengo una clase de horseball que tienen que agacharse y lanzar la pelota. Entonces, tendrían que tener un arnés especial que sujetara estribos. Entonces, como no es un juego diferente, no necesito esta parte de arnés especial. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Marínez? Sí, sí, está bien. Bien, entonces, el lugar donde vamos a trabajar va a ser nuestro picadero de arena o el picadero de grama, el que ustedes necesiten, y lo van a diligenciar. El material que para esta actividad se va a necesitar son 11 conos, 4 varas y 3 soportes. Bien, y la dimensión que vamos a trabajar es de 15 por 30, ¿vale? Entonces, recuerden que todo esto, pues yo lo tengo acá diligenciado, dibujado en mi ficha pedagógica, todo está organizado, ¿vale? La primera página para profesores. Bueno, profesores, esta es la primera página de la ficha pedagógica. Ahora. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, ya aquí llegamos al diagrama de nuestro juego. Entonces, podemos observar en la esquina del lado izquierdo la línea de salida, el slalom, que es uno de los dispositivos que tenemos para equipón. Tenemos también el trébol, el swing, la zeta, ¿listo? Entonces, vamos a trabajar con estos cuatro dispositivos que son para conducción. Entonces, lo que nos quería decir, Pascal, es que no mezclemos conducción con velocidad de reacción, ¿sí? Para que toda la clase sea fundamentada hacia conducción, que no hayan mezclas. Y así, cuando ustedes vayan a explicar, pues todo el tiempo van a enfocarse en cómo están conduciendo los niños el caballo. Bien. ¿Pasamos a la segunda parte de la ficha pedagógica, Pascal? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a seguir a la segunda parte. Entonces, recuerden que esta es nuestra ficha pedagógica que estamos diligenciando. Bien. Y vamos a la parte superior, donde está el objetivo de la sesión, que es dirigir al trote. Que ya sabemos de dónde nosotros lo encontramos, en nuestra ojita de Galópez. Es nuestra mejor amiga para poder trabajar y desarrollar las sesiones de clase. ¿Listo? Bien. Entonces, recuerden que antes de iniciar nuestra sesión de clase, se dirigen al picadero. Revisan que los caballos, el atalaje, todo esté en perfectas conclusiones. Vamos a empezar con la parte izquierda en el desarrollo de la sesión. Entonces, este desarrollo de sesión va a durar 10 minutos. En donde vamos a darle la bienvenida a los estudiantes. Y vamos a entrar nosotros en el juego, que es el relevo de amigos. Entonces, pues, nos metemos en el cuento y le decimos, ven chicos, todos vamos a ser amigos. Y vamos a hacer un grupo bien chévere, pues, para poder competir y pasar lo bueno. Entonces, ya todo va en la dinámica del profesor. Que tengan una buena apropiación, pues, para que los niños se metan en el cuento. Después de, más o menos, insinuarles el juego, hacemos la asignación de los caballos y la revisión de los cascos, la revisión de la cincha, revisión de las riendas, pues, para que toda nuestra clase esté perfecta y segura. Bien, voy a pasar a la otra diapositiva. ¿Están bien todos? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Maybe, maybe, I didn't see, maybe teachers need five minutes break, no? Si necesitan hacer un break o que sí podemos seguir. Porque ahora está una parte, la parte la más difícil de la ficha pedagógica, si quieren cinco minutos. ¿O no? ¿Cómo? Hay unos que sí, digamos. ¿Sí? Sigamos. ¿Seguimos? Listo, perfecto. Bien, entonces, esta sería nuestra primera parte. ¿Break o no? No break. Bien, esta sería nuestra primera parte. Listo, esta sería nuestra primera parte de la ficha pedagógica en la parte de introducción y duración. Bien, ahora seguiríamos hasta la fase preparatoria, que va a ser una duración de 15 minutos, en donde tenemos que diligenciar en los objetivos técnicos, toda la parte que nosotros vamos a hacer, que es el calentamiento de caballos y jinetes. Luis, puedes repetir la construcción de la sesión, de la introducción, fase preparatoria, fase principal y conclusión, Antes de decir todo, una vez más, repetir a los profesores cómo se construye una, cómo organizar una sesión. Porque estas, las dos partes son las más difíciles. Necesitan un poco de refresco porque está nuevo para los profesores. Bien, perfecto. Entonces, pues ya vimos toda la parte de la fase de introducción, que cuesta de más o menos 10 minutos, que es donde nosotros vamos a observar toda la parte de seguridad, la bienvenida, y vamos a insinuarles un poquito a los niños el juego en esta fase de introducción. Bueno, ya después de desarrollar estos 10 minutos de fase de introducción, teniendo en cuenta el objetivo de la sesión, pasaríamos a la fase preparatoria que tiene una duración de 15 minutos. Perfecto. Entonces, ahí tenemos nuestros objetivos técnicos en la casilla del lado izquierdo, que pues tenemos que irlos diligenciando, en el cual vamos a mirar el calentamiento de los caballos y jinetes en estos objetivos técnicos. Y vamos a mirar el recorrido de la pista con autonomía. Los niños llegan, hacen su calentamiento en sección, y después pueden recorrer la pista en autonomía. Al paso, pueden pasar por los dispositivos por donde ellos deseen. Luego van a dirigir al paso, van a hacer curvas, van a hacer todo el circuito de curvas y trote. Bien, porque nosotros vamos a mirar el nivel del jinete. Es importante que nosotros sepamos que los niños no tienen ninguna deficiencia en los niveles, entonces lo vamos a examinar, en este caso, mirando si ellos pueden hacer paso, alto paso, si pueden dirigir al paso sentado en curvas, y si pueden trotar algunos trancos. Entonces ya con eso yo ya sé que mis jinetes están preparados para la actividad que yo tengo, y si no, pues me tocaría arreglarla para que fuera más fácil. Todo dependiendo del nivel. En puesta en situación, los jinetes irán en sección a la pista, al paso a cada mano, y trotarán en la pista. Después se realizará el recorrido con nuestros amigos, al paso para reconocer el juego. Para esto nos desplazaremos en el espacio con autonomía. Entonces, recuerde que ellos pueden pasar por todos los dispositivos, no hicimos grupos ni nada, sino ellos están conociendo, descubriendo los obstáculos que son, para esta sesión, el trébol, el swim, la zeta y el eslálogo. Después de esto, después de recorrerlos con autonomía, entonces pues nosotros vamos a estar pendientes de qué instrucciones podemos generarle a los niños cuando están pasando con esta primera fase de preparación. Entonces, en algunas instrucciones podemos decirles que deben tener la rienda al mismo largo para controlar el caballo, porque pues debemos mirar que a algunos niños de pronto se les dificulta, se desconcentran y la rienda les queda un poquito larga, entonces estar pendiente de eso. Presionar con las dos piernas el caballo para que camine por si tienen problemas en que no pueden avanzar. Otra instrucción sería, para dar dirección, puedes abrir la mano hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo para que puedan hacer los recorridos. Y para parar tu caballo puedes jalar la rienda hacia atrás. Entonces, como podemos ver, las instrucciones son muy sencillas y son fáciles de entender para los niños. Y pues tenemos que plasmarlas así en nuestras fichas. Bien, en observación de visiones, entonces vamos a mirar si el niño puede ir al paso, si el niño puede hacer alto y poner al paso el caballo, si las riendas las tiene largas o las tiene cortas, pues para que las pueda organizar, si puede hacer las curvas en el enlalo y si puede trotar algunos trancos. Entonces, toda esta sería nuestra fase preparatoria de duración 15 minutos. Bien, todo esto lo llevaríamos a cabo en nuestra sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O puedo continuar con la siguiente diapositiva. Tengo una pregunta para los profesores. Perfecto. Y puedes escribir, por favor, el papel de la fase preparatoria para profesores. ¿Puedes escribir? ¿Los profesores escriben? ¿Cuál es el papel de la fase preparatoria? ¿Alguien puede contestar por qué es importante la fase preparatoria en la sesión de clase? Si le puede contestar a Pascal. Los tres puntos, los tres puntos importantes de la fase preparatoria. Puedes escribir. Ahora, calentamiento. Si es el primero punto, después. Puedo leer, ¿eh? Yo puedo leer. ¿Está bien? ¿Está bien? Pues, esos tres puntos serían en los objetivos, pues, el calentamiento, el recorrido de la pista en autonomía, y es muy importante observar el nivel del jinete, pero no es solo escribirlo, sino hay que describirlo. O sea, ¿qué voy a ver para saber si el jinete está preparado para realizar mi sesión de clase? Muy bien. En la fase preparatoria. Calentamiento, recorrido, evaluación del nivel. Muy bien. Son los tres puntos importantes, ¿eh? Calentamiento. Recorrido, recorrido, recorrido de la pista en autonomía, y evaluación del nivel y del nivel para juntar el objetivo de la sesión, no una otra cosa. Pero, ¿vale? ¿Ya está o no? Vale. Vale, vale. Puedo leer todo. Y... Un poco así un poquito... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Son tres puntos, ¿eh, profesores? Tengo... ¿Qué tiene la mejor respuesta? Es... Repetirme que dos... Para Juan Pablo tiene los tres puntos. Calentamiento, recorrido de la pista, evaluación del nivel. Vamos, Juan Pablo Moreno. Muy bien. ¡Ale! ¡Se vea! A ti. A ti, Luis, ahora. Listo, perfecto. Ahora vamos a pasar... Tenemos una pregunta de María del Carmen. Una pregunta. María... María, ¿tienes una pregunta? ¿Dónde está María? ¿Nomás pregunta? Bueno. No, gracias. Qué pena. Me quedé sin sonido. Vale. Ahora, María, ¿tienes una pregunta o no? ¿Sí? No. Ya, gracias. Ah, vale. Ahora, abresé la mano. Vale. ¡Ale! Luis, c'est parti. Para la fase principal. A ti. Bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir con la fase principal. Bien. Entonces, en los objetivos técnicos, lo vamos a dividir en dos subobjetivos que van a hacer que yo pueda llegar a mi objetivo grande, a mi objetivo final, que va a ser dirigir al trote. Entonces, estos dos escalones que vamos a trabajar va a ser dirigir al paso, como objetivo número uno, con su respectiva fase intermedia. Entonces, recordemos que la fase intermedia es para corregir, de pronto, lo que no pudieron hacer en esa primera parte de mi objetivo. El segundo objetivo que vamos a trabajar es trotar. Y ya con estos dos objetivos, vamos a llegar a nuestra meta de la clase del día, que va a ser el objetivo técnico, dirigir al trote. Entonces, todo esto va en una cadena, en una secuencia, para que nosotros podamos culminar bien nuestra clase. Bien, en esta puesta en situación que es importante, que al inicio vamos a colocar las reglas del juego, ¿sí? Porque estamos en la fase principal. Entonces, en esta fase principal, los jinetes formarán equipos de tres y se iniciará al paso. Entonces, al principio, al paso, para que ellos conozcan los dispositivos bien. Entonces, el jinete número uno de cada equipo está en la zona de salida y el jinete número dos está en la zona número uno. Y el jinete número tres está en la zona número dos. Entonces, ahí nosotros vamos a tener en cuenta el diagrama que nosotros tenemos en la clase, pues para poder decirles a los niños en qué posición deben encontrarse. Se dará la señal de inicio y todos los, a todos los jinetes. El número uno se va a la zona de salida, al mismo tiempo cruza el slalom y el trébol con tres hojas. Bien, cuando el jinete número uno llega a la zona de relevo, el jinete dos se va a realizar el slalom y el swing. Cuando el jinete número dos llega a la zona número dos, el jinete número tres se va a realizar el set y el slalom. Y el equipo que primero cruza la línea de meta es ganador del juego. Entonces, recuerden que yo para tener estas, como estas disposiciones de mi juego, pues yo lo plasmé, lo dibujé y coloqué las tres zonas donde debo hacer que los niños, donde deben arrancar, donde deben iniciar para empezar esta actividad. Bien, entonces, por eso todo está calculado en la ficha. Las instrucciones que estamos utilizando en la fase principal para esta situación sería, se debe estar atento con su compañero de equipo y en la señal del inicio, porque pues usted como profesor va a dar una señal de inicio y deben hacer los relevos, entonces tienen que estar los niños pendientes, concentraditos y coordinados. Para caminar, presionar con las dos piernas los costados del caballo si tienen problemas en los que ellos no pueden hacer que el caballo avance. Otra instrucción que tenemos es las riendas deben de estar del mismo largo para controlar la dirección y poder parar el caballo. Y la siguiente instrucción, pueden abrir la mano para dar dirección, entonces a veces se les dificulta en dar dirección en el slalom, entonces ellos pueden abrir su mano, utilizar las riendas de apertura, es correcto y se les va a facilitar. En observaciones de visiones, entonces, ¿qué vamos a ver como profesores? ¿De qué vamos a estar pendientes? Entonces, vamos a estar pendientes que los niños puedan realizar pasos, que los niños puedan mantener las riendas con el mismo largo, que los niños estén atentos con el relevo de su compañero y que los niños puedan parar el caballo, pues esto nos va a permitir estar pendientes en la clase y son las metas que necesitamos para que ellos puedan lograr y desempeñar su juego. No sé si de pronto, no sé si de pronto tienen alguna pregunta de esta fase principal. Y Pascal, ¿de pronto quieres decir algo más sobre la fase principal? ¿O puedo continuar con la siguiente, el siguiente espacio de la fase principal? Recuerda que cerraste el micrófono, Pascal. Sí, 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 para todos, la primera... La primera parte. La primera parte está bien. Entonces, ¿qué es importante? Las tres zonas en el aire es igual para permitir que la seguridad, porque los niños no son juntos, y que pueden mover rápidamente, a no esperar, no es un jinete que va a dibujar su curso y después un otro y otro, los jinetes van a descubrir, a mover todo el tiempo, más o menos. Y para descubrir nuevos obstáculos, poco a poco, no tienen los tres obstáculos, los cuatro obstáculos, pero primero dos, después dos, después dos. La pista está armada aquí, igual para la seguridad, para permitir que los niños puedan mover rápidamente. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Sí. Seguimos con esta fase principal, con la puesta en situación. Entonces, en la puesta en situación, ya en la primera parte, les dimos a los niños a conocer las reglas del juego. Y en la segunda parte, entonces, ellos van a realizar todo su juego al paso. Ya nosotros les indicamos cómo lo debía hacer. Entonces, ellos realizan su juego y después de realizar el paso por toda la pista, vamos a hacer la fase intermedia. En esta fase intermedia, pues vamos a mirar que los niños nos cuenten cómo se sintieron en la pista, en qué sintieron dificultad. ¿Vale? Entonces, lo vamos a describir. Yo lo describí así. Los niños caminarán en sección alrededor del profesor, se felicitarán por el juego. Y se preguntará cuál es el obstáculo que se le dificultó más. Se explicará cómo se puede abrir la mano para mejorar la conducción. Los jinetes repiten el ejercicio con ayuda del profesor. Entonces, uno está todo el tiempo en esa fase intermedia, enseñándole a los niños la parte técnica. Ya después de pasar, seguiríamos con el juego 2. El juego 2 lo realizaríamos al paso y al trote. Entonces, el juego 2 quiere decir como la siguiente pasada. No es que va a inventar otro juego, sino con el mismo juego. Ellos van a hacer la siguiente ronda y ellos lo van a hacer al paso y al trote. Después de que lo hacen al paso y al trote, entonces de nuevo vamos a nuestra fase intermedia, donde los niños trabajarán en sección, puede ser alrededor del profesor. Se felicitarán porque a ellos hay que motivarlos todo el tiempo. Y se les preguntará cuáles obstáculos tuvieron dificultad, pues teniendo en cuenta que ellos ya en este juego 2 tienen que hacer que el caballo avance para poder realizar los ejercicios al trote. Ya después ellos nos dirán la dificultad y explicaremos cómo trotar y mantener el trote, conducir al trote por los dispositivos. Y los jinetes repetirán el ejercicio con ayuda del profesor para que puedan solventar todas las dudas que nos dieron en esta fase intermedia 2. Bien, ya ahí pasaría. Lucho, perdónate. ¿Ya terminaría? Dime. En la fase que tú hablaste de decirle a los niños que abran la mano, ¿ese es el primer concepto para decirles la rienda de apertura? Sí, señora. O sea, ahorita lo más importante es que como son niños pequeños, nosotros no vamos a iniciar de una vez con la técnica final, sino... Con conceptos técnicos. Ajá. Poco a poco los vamos a llevar hacia el concepto técnico final. Entonces ellos por eso van a pasar por los pasos. Listo, gracias. Perfecto. Y ya iríamos después hacia nuestra conclusión. Ya terminaríamos como la sesión de clase. Ellos ya hicieron sus dispositivos, ya los pasaron. Entonces en las conclusiones sería... Se indicará cuál es el equipo ganador y todos los niños realizarán la vuelta de la victoria. Después los dos equipos realizarán un círculo alrededor del profesor y se les preguntará qué fue lo más fácil o más difícil del juego y cómo se sintieron en la actividad. Después como profesor, pues uno va... Puede diligenciar ahí cómo va a ser la siguiente sesión que ustedes van a trabajar con los niños. Entonces, porque es importante como siempre felicitarlos y que ellos se sientan contentos porque los vamos a tener mucho más motivados y van a estar más atentos a las clases y van a querer siempre pues ir a su escuela de quitación a... a pasarla rico con los caballos y aprender. No sé si Pascal, ¿quieres de pronto decir algo? Y para saber si para los profesores el concepto de esta sesión está lógico. Que los niños, los jinetes pueden descubrir poco a poco cuatro obstáculos de equifón con el mismo fundamento. Es para vosotros una cosa que poco a poco este concepto está lógico para vosotros. Puedes responder en la conversación. ¿Y cómo poco a poco con tres actividades, tres juegos y cómo podemos aprender poco a poco un punto, una habilidad a los jinetes? No podemos esperar que los jinetes tienen una posición de jinetes de doma y todo y es importante que los jinetes puedan hacer muchas cosas desde el inicio, desde la primera sesión. es muy importante que a construir el jinetes poco a poco. ¿Tienen preguntas? Gracias, Luis. Está muy bien. Está muy bien. Muchas gracias, compañeros. Espero que hayan entendido un poquito y cualquier cosa estamos atentos a resolver cualquier duda. ¿Tienen preguntas? ¿Puedes recibir la ficha aquí? No sé dónde yo soy. No sé dónde soy. ¿Dónde soy? Voilà. ¿Tienes esta ficha? ¿Todos ahora? ¿Tienes esta ficha? ¿Tienes esta ficha? ¿Tienes esta ficha? para los profesores del nivel 1 escribir la ficha a la mano no con el ordenador? No con el ordenador nuestro espíritu no va a integrar la la ficha y como construye una sesión es importante escribir a mano las fichas para iniciar. y puedes escribir igual como para el juego de los indios puedes escribir una ficha de aquí la ficha de el jorebo de amigos ¿no? Es con la explicación de Luis es más fácil para escribir. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene preguntas? Yo tengo una pregunta para la mano muy fácil. Pascal ¿Qué pasa si un niño claramente va más adelantado a aprender más rápido que el grupo? que si un niño se va más lento es tu papel de profesor que este niño tiene un poni más fácil. No, pero te estoy preguntando si es un niño que va más adelantado aprende más rápido. Ah y o el niño puede cambiar de nivel si un niño se va a aprender más rápido puede tener ahora el nivel de garope de bronce y después puede cambiar de grupo para ir en un grupo que prepara el garope de plata. Ok, no es necesario hacer un concurso especial para pasarlo sino que puedes cambiarlo al otro grupo sin problema. No, si puede cambiar está fácil es mejor para el genete si tienes el nivel de garope de bronce cambiar para ir en un grupo de garope de plata o si es un pequeño en edad puede montar un ponido un poco más difícil pero la mejor cosa es que el niño puede cambiar de grupo para estar en un grupo del buen nivel del nivel correcto. Ok, gracias de nada ¿no preguntas? No ¿todo está claro? Entonces los profesores pueden escribir seis fichas está muy fácil para los profesores de nivel uno está fácil ¿sabes? que para preparar la la evaluación necesitan los profesores deben escribir seis fichas al niño una ficha de ponido bronce entonces cuando es el nivel ponido bronce el nivel adquirido es nada son principiantes porque si los niños preparan el nivel poni de bronce es porque tienen nada el nivel adquirido es nada una ficha para preparar el poni de bronce una ficha para preparar el poni de plata el poni de oro el galope de bronce el galope de plata y el galope de oro al mínimo seis fichas seis fichas a la mano con esta con esta modelo seis fichas a la mano ¿vale? y pueden escribir que quieren ¿no? es su imaginación ¿no? para para buscar ideas de juego y con un objetivo técnico y para este no tienen preguntas ¿no? ¿no Manu? ¿cuántos ciclos pedagóricos corresponden con cada nivel? dependiente del rinete no tenemos reglas son rinetes que necesitan posible un año para cambiar de nivel y un rinete que va a montar dos o tres veces a la semana después dos meses o tres meses el rinete puede cambiar de nivel es no reglas y que es importante un ciclo pedagógico de tener el mismo nivel para la misma hora durante todo el año por ejemplo el sábado a las tres de la tarde es una sesión para preparar el galope y bronce y nada más si un niño que es un principiante no puede entrar en este grupo porque más o menos van a ¿dónde tú improve tú improve el nivel? mejorar el nivel a mejorar el nivel juntos pero el nivel más o menos será de preparar el galope de bronce y todo el tiempo los rinetes quieren estar parte de un grupo un grupo mismo nivel misma motivación más o menos misma edad sí para la evaluación al mínimo una ficha por cada nivel sí a veces se maría si tengo un ruillete que monta seis días por semana lo puedo subir el nivel así seis días por semana que es importante si un niño va a montar seis días por semana cambiar el poni que no que el niño no monta todo el tiempo el mismo poni es importante cambiar para mejorar el nivel para mejorar las habilidades es importante otra preguntas pascal sí Sandra Martínez está preguntando si necesitan tener seis diferentes juegos para que puedan hacer seis diferentes pedagogical fichas pedagógicas seis si si necesitan seis juegos sí es obligatorio para es obligatorio una ficha con un juego para el nivel uno es la pedagogía trabajamos con la pedagogía activa y lúdica es importante un juego una ficha con un juego una sesión un operativo técnico con un juego sí pero solo tienen dos juegos así si necesitan tener cuatro más juegos pueden inventarlas sí por supuesto pueden inventarlas y pueden otro nivel 2 si pueden inventar juegos y pueden preguntar a los profesores que tienen el nivel 1 o que son de nivel 2 para ayudar puede sin inventar qué quieren y a preguntar a los otros para tener ideas diferentes pero lo importante es que es obligatorio un juego y los rinete son en sección a la pista al inicio durante cinco minutos o cuatro minutos y durante la fase intermedia nada más durante la actividad los rinetes se mueven en autonomía en todo el área sin seguir un otro rinete no en sección no a la pista a la pista al inicio durante la fase intermedia y para la conclusión nada más que es importante que las seis fichas a escribir a mano si puedes compartir puedes compartir porque ahora son cuatro años que trabajamos juntos porque ahora son muchos juegos en Colombia sí 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 Pascale hay otra pregunta de Susie pregunta si puede usar el mismo juego con diferentes objetivos y con diferentes niveles de dificultad depende del juego sí 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 y la última pregunta ¿Puedes belle aquí adaptaciones adaptaciones es con un nivel diferente un objetivo técnico que el profesor puede juntar con el mismo juego a cambiar un poco las reglas del juego la velocidad o si es más difícil o más fácil y puede ser un fundamento diferente y por ejemplo para este juego que para el nivel galopé de bronce el objetivo técnico es dirigir altruité con un fundamento de dirección por ejemplo para por ejemplo para galopé de oro galopé dos porque los rinetes pueden ir un poco más adelante el objetivo técnico puede ser circular para circular respetando las distancias de seguridad al trote al galopé así es más un control de la velocidad con el mismo juego con otro nivel podemos juntar un otro objetivo técnico control de la velocidad al trote al galopé que es importante es para una sesión un objetivo técnico no dos está más fácil para los rinetes y para vosotros está más fácil porque los conceptos son todo el tiempo es más fácil otra pregunta pascal pascal andres espina want to make a question yeah i think andres 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 si eres una pregunta andres no tenemos un poco de no quien tiene una pregunta no mano y para para sabado y es importante profesores mirar la vídeo del equífen para integrar cómo se organiza una competición y los 18 juegos obstáculos los 18 obstáculos es importante para sabado y tener un poco de tiempo en el juego cuando se pueden cuántos obstáculos para para este juego y para vilán ato este juego uno o un otro juego si es para si es un juego puede estar un curso de obstáculos puedes tener seis para equipar durante una sesión para descubrir o para un entrenamiento con un fundamento no más de tres a cuatro y cuando si quieren organizar un entrenamiento para preparar una competición puedes armar las obstáculos de la competición porque ¿cuánto tiempo? ¿un mes? ¿tres semanas antes de la competición? ¿no? El club que organiza la competición envía la lista de los obstáculos y los GDTs pueden entrenar en el club y para una competición son más o menos seis obstáculos nada más que diez seis ocho porque tiene equipo necesita es una disciplina que necesita tiempo durante una sesión de una hora normal una clase normal de cuarenta o cuarenta y cinco una hora no más de tres o cuatro obstáculos o no tienes tiempo para hacer todo pero puedes armar la pista el domingo a la tarde y que vienen los niños para entrenar en la pista de la competición que será la semana después por ejemplo o preguntas son además profesores ¿Hay otra pregunta? Sí. De Dilan, los jumps, ¿cómo difíciles son? ok para hacer pascal los obstáculos de equifón o no conoces los obstáculos de equifón o no ahora a ver si si todo está tienes los profesores tienen las fichas las fichas de los obstáculos de equifón es porque es no explicas no no explicación en la ficha pedagógica porque el profesor tiene la ficha de cada obstáculo el profesor va a explicar al niño como usar el slalom como usar el trébol el swing la zeta pero los profesores conocen cómo cruzar porque tienen las fichas de cada de cada obstáculo de pronto no queda de pronto no está muy claro pero por ejemplo si todos pueden abrir el obstáculo número 7 el swing que está preguntando en jota de puedes ver mi ficha y ustedes pueden ver el diagrama de cómo puede pasarlo a lo ustedes tienen un cuadrado blanco un cuadrado negro que son las banderas de entrada y salida a lo mejor yo voy a ponerlo ahí pascal ya 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 es entre los conos, después al exterior del segundo y entre los terceros. O entrar entre los conos, ir a la derecha, al exterior y entre los conos. Dos posibilidades para el swing, entrar entre conos, al exterior, entre los conos. O entrar a la derecha entre los conos. Slalom, slalom. Y para el trébol, es primero derecha, je ne sais plus, primero derecha, Luis, Francisco, primero derecha, sí, primero derecha, izquierda, después el tercero y a salir mismo, mismo, misma pista. Entrar, el trébol, derecha, izquierda, y después entre los conos, y a salir. Y para la Zeta, es un poco para introducir este obstáculo que es difícil entre los conos, los conos, una diagonal y otras barras, y otra barra y los conos. Es para introducir la Zeta, porque la Zeta es un obstáculo difícil para los niños a aprender. Por ejemplo, así, la Zeta no es un obstáculo que armar durante la primera parte del año. No. Si la primera competición es en enero, antes de junio, no Zeta, porque es muy complicado. El Lazo y la Zeta, esa está para el sábado, no antes de junio, porque son obstáculos que son difíciles de comprender o realizar. El sábado será la sesión de la competición de Equifun. Hoy es como usar Equifun en el club. Dos posibilidades. O como este para un objetivo técnico, diré que requiere cuatro obstáculos al máximo, no más. O puedes usar para armar una pista y organizar un entrenamiento antes de la competición. ¿Vale? Y si tienen preguntas para el sábado, preparan las preguntas. ¿Qué pasa? Bien. Ahora, ¿no más preguntas, María Inés? No, Pascal, no más preguntas. Están preguntando dónde está la ficha de los juegos, pero la envié por el chat de WhatsApp. Y mañana la puedo enviar por correo masivo de MailChimp. Vale. Y yo durante la semana voy a corregir las fichas que recibí. Que recibí muchas fichas hoy. Un poco ayer a la tarde. Pero hay muchas fichas y no tengo tiempo hoy para corregir todas las fichas. Entonces, poco a poco. Puedo preguntar quién es J.E.G. ¿Me puedes regalar tu nombre? J.E.G. Ah, gracias Jorge Enrique. Sí, pero ustedes están en el chat y por el chat se envió todo. Yo te tengo en el chat. Las seis fichas son para la evaluación. Porque primero los niños pueden volver a las escuelas y para los profesores pueden entrenar. Las seis fichas para la evaluación. Pero las evaluaciones. Perdón, Pascal. Las evaluaciones se van a realizar cuando Pascal pueda venir nuevamente al país. Todos los entrenadores que están tomando este curso de manera virtual deben hacer una parte práctica con los entrenadores nivel 2 para que puedan saber el trabajo con dos cuerdas desde el piso para que tengan la práctica para dictar las clases. Porque la evaluación no es solamente las seis fichas pedagógicas. En esta semana les enviaremos cuáles son los requisitos para poder completar la evaluación nivel, para tener la certificación de entrenador nivel 1 para que lo tengan todo completo. Perfecto. Pero tienen el programa. Todos los profesores tienen el programa. Pascal, me están preguntando por acá por Whatsapp, ¿cómo hacen para adquirir tus juegos? ¿Cómo hacen para adquirir tus juegos? Ah, dependiente. Tengo 100 juegos, pero las muchas fichas son a vender. Sí, es que ellos quieren, o sea, me están preguntando que cómo hacen si quieren comprar tus juegos. Ah, sí, a escribir a mi correo electrónico. Solo enviarme un correo electrónico para preguntar. ¿Está posible? Sí, sí, está posible enviar un correo electrónico. Gracias, Pascal. Bien, gracias a ti. Bien, profesores. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos entonces el sábado y espero que puedan seguir trabajando sobre sus fichas pedagógicas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.